Bautizado con el parque del ex báculo, lo llamamos, pero más el parque de los gatos ahora, ¿no? ¿Por qué tiene este nombre de característica? Porque muchos abandonan los gatitos, vienen, dejan acá los gatos recién nacidos, las gatitas con todos sus hijitos. Vecinos del Girón Santa, en Trujillo, denunciaron el incremento de animales callejeros en la zona. Como pudimos constatar, este parque se ha visto invadido de perros callejeros y sobre todo de gatos, muchos de ellos enfermos y en condiciones insalubres. Esta mujer contó que personas inescrupulosas llegan hasta este lugar y dejan a los animalitos abandonados, muchas veces junto a sus crías. Los vecinos se han organizado para rescatar a los animalitos, alimentarlos y curarlos, para posteriormente darlos en adopción a personas responsables. Pero ahora los más chiquitos lo abandonan y tan luego lo abandonan, nosotros ya nos comunicamos entre varios vecinos que somos acá y lo recogemos. Lo ponemos en adopción, lo llevamos al veterinario, lo ponemos bonito y lo ponemos en adopción. Pero gracias a Dios que la gente lo adopta, sí lo adopta. La situación se complica con la gran acumulación de basura existente en el lugar, pues los animales callejeros rompen las bolsas, convirtiendo el lugar en un terrible foco infeccioso. Además, el abandono de este parque lo convierte en guarida de gente de malvivir. Ellos hicieron un llamado a los dueños de los gatos para esterilizarlos. Incluso existe un convenio accesible para este procedimiento. Así mismo pidieron ayuda a las entidades animalistas y a las autoridades a fin de rescatar a estos animalitos. Se sabe que muchos de ellos mueren atropellados en este lugar.